Pese a la crisis que atraviesan los Pumas del UNAM en la apertura 2013, donde apenas suman 10 unidades tras 15 jornadas, el entrenador José Luis Trejo confió en que su equipo romperá la racha de 31 años que tienen sin ganarle al rebaño sagrado en la Perla Tapatía. Ese es nuestro deseo y sin contar lo que haya pasado en los años anteriores, aquí llegamos en igualdad y el que haga mejor las cosas es el que se lleva la victoria. Sí, bueno, estamos todos claros y conscientes de esa situación. El cerrar bien va a ser muy importante, estos dos partidos con rivales de mucha jerarquía siempre vienen bien, así que los queremos aprovechar y en ese sentido creo que Pumas siempre ha demostrado que ante rivales así es diferente también, así que muy confiado de que seguramente este domingo tenemos una buena oportunidad y cerraremos bien con Cruz Azul. Estamos en esta situación de analizar y eso fue respecto a la pregunta de si se jugaban los muchachos algo. Los mexicanos y en general todos, como les vuelvo a repetir, están en una situación donde necesitamos que vengan a reforzarnos, o sea, no desprenderse fácilmente de jugadores, esa es la idea, porque necesitamos que venga gente a ayudar al equipo y el menor número posible de jugadores que se vaya sería lo más conveniente. Ha sido intenso el buscar la portería, espero que se nos dé el gol porque dentro de todo hemos tenido ciertas oportunidades que no hemos aprovechado. Bueno, por la tradición, porque siempre ha sido así, pero sigue siendo igual de interesante la liguilla, las liguillas con otros equipos, lo mostró Tijuana también y son equipos que son nuevos, relativamente nuevos, pero que están también marcando el buen nivel que puede estar existiendo en la liga. Por otro lado, el delantero argentino Ariel Nahuelpán tuvo que dejar el entrenamiento a causa de un golpe en el tobillo derecho y será esta mañana cuando se valore si viaja o no a la ciudad de Guadalajara. Con imágenes de Alejandro Esquivel en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com.